hola bienvenidos nuevamente a tu canal de modas hoy en este vídeo vamos a ver unos hermosos vestidos para este 2020 2021 puesto que ya se acercan las épocas de fin de años y para mis chicas aquí les traigo estos hermosos vestidos muy a la moda hoy está muy en moda estos vestidos estos atuendos están lindos y apropiados esta vestimenta para esta edad no te quedes sin no ponerte uno de estos puesto que esta es la moda en este momento la ropa adecuada mejora tu cuerpo estas son para señoritas muy espeltas les queda muy bonito así de que disfruten esta vestimenta puesto que la época pasa y hay que aprovechar a vestirse muy a la moda así de que estos estilos están interesantes los botones son los que le dan la importancia al vestido la verdad porque el vestido es súper sencillo sólo le han incorporado esos botones que le dan la belleza el estilo y la contextura así de que hermosas a utilizar un vestido como esto puesto que está muy bonito la verdad si eres de las personas que te gusta esta clase de vestidos es la oportunidad de que lo puedas mandar a hacer o lo compras o lo compras por medio de ebay o en línea para que puedas usar un vestido glamuroso como esto la verdad está espectacular disfrútalo porque vida solo es una así de que hay que disfrutar estos vestidos rayados están muy de moda tengamos cuidado a la hora de vestirnos con estos rayados puesto que los rayados a veces nos complicamos con los accesorios a veces los accesorios no hallamos como ponérselos y si les ponemos a veces algunos que cometemos el error de sobrecargarlo así de que no sobrecarguemos nuestro office busquemos accesorios diminutos para que nuestro office se vea espectacular yo soy silvia gómez siempre les traigo estos vídeos todos los días para que los puedan compartir con sus seres queridos con su amiga con su amigo así de que disfrútenlo porque conmigo será dentro de un instante puesto que está temprano y seguiremos subiendo más vídeo bendiciones y nos vemos al ratón otra cosa hermosas estas vestidos también los puedes usar con botas arriba de las rodillas son básicas para esta temporada y si las combinas con un vestido así ligerito como ésta estarí estarías muy con estilo y muy a la moda así de que a disfrutarlo a compartirlo porque época del año solo es una de cada uno así de que cada una disfrutemos lo a lo máximo elige un vestido de mangas o de tirantes y acompáñalo con unas medias calientitas así de que o con unos calcetines para ponerte bien los botines una camisa de franela un vestido tejido favorito y nada más o un vestido rayado o un este así este así